Ok, perfecto. Alex, gracias. Ahora comparte su pantalla. Hugo Carranza. Hugo Carranza, comparte su pantalla. Solo denle clic al botoncito verde que dice compartir en la parte de abajo en el centro. Hugo Carranza, lo estamos esperando. Ok, yo creo que Hugo debe tener problemas con el inter. Vamos con Wilfredo. Wilfredo, comparta su pantalla. Ok. Ok, vamos con Héctor Rodríguez, comparte su pantalla. Ok. Ok, estoy viendo que la mayoría están teniendo problemas con compartir su pantalla. Eh, me puede ayudar Alex, usted que tiene, que ya pudo compartir la pantalla, puede quitarle mute, puede quitarle silencio a su, a su micrófono, por favor. Y indicarle al grupo cómo fue que usted pudo compartir su pantalla, porque yo tengo una pantalla diferente. Tengo la pantalla del docente. Ok. Este, en la parte inferior de la, de la aplicación, hay un botoncito verde con una flecha hacia arriba. Ok. Este, en la parte inferior derecha, dice, share, share, share. Ok. Este, en la parte inferior derecha dice, share, share. Le damos clic en él, y ahí estamos compartiendo la, la pantalla. Excelente. Correcto. Eso es lo que quiero. Gracias Alex. Ok. ¿Quién más, quién más puede compartir su pantalla? Quiero que uno por uno me vaya compartiendo su pantalla. Emerson levantó la mano. Emerson, quítese silencio el micrófono, por favor. Ok. Muchas gracias. Hola, hola. Era para compartir nada más. Ok. Gracias. Ya la compartió. Gracias. ¿Quién más pueda compartir su pantalla? Excelente Emerson. Gracias. ¿Alguien más? Gracias Emerson. Excelente. Ok. Alex Enríquez. Very good. Alex Enríquez. Gracias Mauricio. Gracias Mauricio. Ok. Vamos bien. Ok. Ah, Wilfredo levantó la mano. ¿Puede quitarle silencio a su micrófono, Wilfredo? Ok. Dígame. Ok. Neto Rodríguez. Excelente. Gracias por compartir su pantalla. Dígame, Wilfredo. ¿Cuál es su pregunta? Quiero compartir la pantalla también. Ok. Comparta la pantalla. Quiero ver. Ahí está Wilfredo. Excelente. Gracias. Ok. Hugo Carranza. Hugo Carranza. Comparta su pantalla. Ok. Hugo Carranza levantó la mano. Quítale silencio a su micrófono. Hugo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, tíche. Yo estoy ahorita por dedo de celular como usted en mi trabajo. Ah, ok. Y la ventana sí que me aparece ahí compartir. Sí, sí, sí. Una... Ajá. Entonces yo le doy click y me aparece ahí una ventana donde dice foto, documento, caja, Dropbox, Google Live, Microsoft. Microsoft OneDrive y Microsoft OneDrive for business. Ah, ok. Sí, yo creo que la plataforma es diferente en el teléfono. Ok. Ahí lo vemos después. Ok, guys. Vamos a empezar con la primera actividad que se va a desarrollar en el módulo. Vamos a ingresar donde dice inglés corporativo, inglés corporativo P2, inglés principiante módulo 2. Todos, todos necesitan estar allí, aquí en esta sección, en este momento. En el caso de Hugo, ya sabemos que está trabajando de su teléfono. Si usted puede conectarse a una laptop, Hugo, para que pueda ingresar a la plataforma, sería excelente. Acuérdense, chicos, que el puntaje, todo el puntaje que usted haga en esta, en esta, en este módulo, todo, todo se tiene que hacer en la plataforma. ¿Por qué? ¿Cómo voy a verificar yo como docente que usted está trabajando en la plataforma? ¿Cómo voy a ver yo cómo va Hugo? ¿Cómo va Wilfredo? ¿Cómo va Neto? ¿Cómo va Alex? Yo me voy a venir acá, a esta parte en la plataforma, donde dice Progress, Progress. Ok, yo aquí le voy a dar click. Y aquí voy a poder ver cómo van. Si va al 70% en la actividad 1, si no ha hecho la 2, la 3 y la 4 y ya se saltó a la 5 y no ha terminado ni la 1, la 2 ni la 3. Puedo ver cómo salió en el examen que se va a hacer a la mitad del módulo. Puedo ver si ya hizo el examen final. O sea, yo puedo ver todo. Yo aquí me voy donde dice instructor. Ese soy yo. Yo aquí me meto donde dice Student Admin. Me voy aquí donde dice View Grade Book. Y yo aquí voy controlando su progreso. ¿Cómo va Alba? ¿Cómo va Albán? ¿Cómo va Alejandro? ¿Cómo va Alma Violeta? ¿Cómo va Ana? Yo aquí voy viendo el progreso de cada alumno. Ve aquí veo que ya van 100, 100, 100, 100, 100. Aquí llevo uno que lleva 75, 67, 69. O sea, aquí voy viendo las secciones, los exámenes. Yo aquí llevo el control de todo. Lo único que yo sí les voy a pedir es que mantengan un porcentaje del 80% mínimo en lo que es completar las actividades. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si usted hace un mini exam o un quiz y no lo pasó, hágalo otra vez. Y así poquito a poquito su porcentaje va a ir subiendo. No es necesario que usted solo lo haga una vez, no pasé y ya estuvo. No. Si usted no lo pasó, hágalo otra vez, hágalo otra vez, hágalo otra vez. Y así hasta que usted llega al 80. Si usted por X razón hizo la actividad, no pudo llegar a 80, usted me puede decir a mí, Teacher, fíjese que me hacen falta dos puntos para subir a 80. Yo con mucho gusto le voy a ayudar. Ahora, ¿cómo va usted a contactarse conmigo durante el día cuando usted esté trabajando en la plataforma? Digamos que usted tiene un receso en su trabajo a las 12 del día y usted dice, yo voy a trabajar aquí en mi oficina, me voy a comer mi sándwich, mi soda y voy a trabajar en la plataforma. Y digamos que usted llegó a una actividad donde usted se siente estancado. Usted está allí, usted pone esta respuesta, no le sale. Usted pone esta respuesta, tampoco le sale. Ya trató de ver el video otra vez, no le sale. Y usted se puede comunicar conmigo a través del WhatsApp. Van a crear, administración va a crear un grupo, perdón, un grupo administrativo del WhatsApp. Ahora, ¿cuál es la dinámica de ese grupo? La dinámica de ese grupo es para que los administradores puedan comunicarse con los alumnos. Ellos allí, al grupo del WhatsApp, ellos le mandan un mensaje, bienvenidos chicos, solo para informarles que el día de hoy vamos a estar haciendo encuestas. Queremos que le pasen una encuesta a su docente, queremos que le pasen una encuesta a la plataforma, queremos que le pase una encuesta al departamento administrativo, a los jóvenes que nos están apoyando, etcétera. Eso, todo eso se va a comunicar al grupo de WhatsApp. Ellos le van a comunicar, guys, estamos recolectando ya su documentación para el próximo módulo, nos pueden apoyar con eso. Ese es básicamente el propósito de ese grupo de WhatsApp. Si usted necesita ayuda personalmente, le recomiendo que me mande a mí personalmente un WhatsApp. Mire, teacher, fíjese que yo soy Alex Enríquez, del básico 2, de la clase de 9 a 10. Mire, aquí le voy a tomar foto a este screen o le voy a tomar captura de imagen a esta, a este ejercicio. Estoy en la sección 1.2. No entiendo, ya puse esto, ya puse lo otro. Por favor, ayúdeme. Yo le voy a ayudar. ¿Ok? Yo aparte de ser docente de inglés, también trabajo con un call center que se llama Trust Fund Telecommunication Services, que básicamente llamamos a personas a los Estados Unidos, en inglés, ofreciendo a comprarle las casas. Así que por en veces, cuando yo no le puedo responder de inmediato su mensaje, por favor le pido un poquito de paciencia. Tal vez estoy estudiando o tal vez estoy trabajando. Pero en cuanto yo tenga ese tiempecito, yo le voy a apoyar en lo que es la plataforma. No puedo enfatizar más la importancia de que usted pueda ingresarse a la plataforma. Si usted, por X razón, no ha podido ingresar a la plataforma, es urgente que usted comunique ese inconveniente con el departamento técnico, ya sea Jonathan, ya sea Davis, las personas que le han estado contactando, llamándole, mandándole documentos en el correo a esas personas. Usted le va a decir, mire, fíjese que yo estoy en la clase de Mr. Santos, él ya va avanzando y yo todavía no puedo ingresar a la plataforma. Ayúdeme, porque lo que va a pasar es que si usted, por X razón, no ha completado todas las secciones que tiene que desarrollarse en la plataforma, aunque usted mande la documentación, usted no va a poder continuar con el programa. Es un requisito que usted complete las actividades de la plataforma a un nivel 80% como mínimo, para que la actividad se cuente como completada y para que usted pueda ir progresando en los módulos. Ok, veo que Alex Enríquez tiene la mano levantada. Dígame, Alex, cuál es su consulta. Le puede quitar el silencio a su micrófono. Sí, este, solamente, me acuerdo que estábamos metidos en un grupo para el módulo 1. Correcto. Ese grupo de WhatsApp ya no va a estar habilitado, no podemos salir, creo que todavía está activo, no sé si, porque me imagino yo que hoy van a crear otro para este módulo. Correcto, correcto. Se va a crear otro grupo. Yo voy a ver si les hago un poquito de push mañana, para que les manden el correo o el mensaje al grupo, para que todos estemos comunicados. Ok, gracias. Sí. Y no solo eso, si ustedes pueden ver aquí arriba en esta pantallita, estoy grabando la clase. Es, el objetivo de esto es para que después de la clase ustedes puedan tener referencia a lo que se habló, a lo que se vio, a lo que se dijo. Usted, el video se va a subir al canal de YouTube de la, de Inglés Cooperativo. Ahí vamos a subir el video para que usted posteriormente pueda llegar y pueda repasar, o usted dijo, no pude, no pude asistir la clase, ando perdido, no sé, no sé qué están haciendo. Voy a ver este video un rato y usted allí se va a ir ubicando. Les vamos a pedir también, acuérdense que estas clases van a ser, están siendo grabadas y van a ir al canal del YouTube. Así que se les pide, cordialmente y respetuosamente, que por favor use un vistuario adecuado para una clase. ¿Verdad? Si va a encender su cámara, por favor póngase camisa para los, para los hombres. No vamos a, no vamos a, nadie se va a reír de usted si usted comete un error. Acordémonos que estamos en un, en una aula virtual académica. Usemos ese tipo de, de vocabulario, comportamiento, ok. Como que si estamos en una clase. ¿Alguna pregunta antes que continuamos? Ok. Dígame Alex. Le puede quitar silencio. Sí, solo mencionarles que, a los demás compañeros que en el correo que nos enviaron. Sí. Estaba el enlace para, para conectarse al, al grupo de WhatsApp. Sí. El grupo de WhatsApp ya está creado, solo está de, Ah, ok. Ah, sí. En el correo que les enviaron. Sí, ustedes se van a ir a sus correos electrónicos. Les voy a enseñar aquí, el mío. Usted se va a ir al correo electrónico. Y acá le va a tirar un enlace donde usted se va a poder incorporar a la clase. Por ejemplo, este es módulo 2. Usted le da click. Y aquí dice grupo de, código de grupo, usuario, password, meeting, conference, meeting, WhatsApp, group. Grupo de WhatsApp. Boom. Usted le va a dar click acá. Grupo de WhatsApp. Y allí usted va a poder ingresar al grupo. Aquí está el canal del YouTube, donde ustedes pueden entrar. Toda esta información, su usuario, su código, toda esa información, usted la va a encontrar en el correo que le hemos brindado. Gracias, Alex, por la pregunta, por su ayuda con el grupo del WhatsApp. Vamos a continuar con la primera sección de la plataforma. Nos vamos a ir al curso. Vamos a empezar con sección uno. Lesson Objectives. By the end of this class, you will learn vocabulary for talking about transportation. Additionally, you will practice a conversation which illustrates this topic. Al final de esta clase, ustedes aprenderán vocabulario para hablar sobre medios de transporte. Adicionalmente, practicarán una conversación la cual ilustra el tema. Nice car. Listen to the video. Escucha el video. Hi, everyone. In this class, you will learn vocabulary related to transportation. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's start by listening and repeating. Transportation in the U.S. The top eight ways to get to work. Listen and practice. One. Drive. Two. Walk. Three. Take the bus. Four. Take the subway. Five. Take the train. Six. Ride a bike. Seven. Ride a motorcycle. Eight. Take a taxi. Take a cab. Now, we want to use the vocabulary that we just learned. So to do that, I will need for you to answer the following question. How do you get to work? And a possible answer may be, I drive to work. Or, I take the bus to work. The idea here is to use the vocabulary that we just learned. So I would encourage you to make sentences with all the expressions. And also, I would like for you to think about the next question as well. What are some other kinds of transportation? So, let me write that question here as well. What are some other kinds of transportation? The last thing we're going to do in this class is to practice a conversation which illustrates this lesson and the next couple of lessons as well. Let's listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here, in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Now, it's your turn to practice the vocabulary and the conversation that we just heard. This conversation, along with the vocabulary, will be very useful for our next lessons. All right. Now, what I want you to do is we are going to practice this conversation. We are going to practice this conversation. We are going to practice this conversation right here. Now, we want to use the vocabulary that we just learned. What are some of the lessons as well? Let's... All right. No tiene que quitarle silencio a su micrófono. Solo escucha y repeat. Listen and repeat. Nice car, Jason. Nice car, Jason. No, no. No le quita el silencio a su micrófono, por favor. Nice car, Jason. Is it yours? Is it yours? No. No, no. No le quita el silencio a Wilfredo. No. It's my sister's. No. Repeat. She has a new job. And she drives to work. Is her job here in the suburbs? No. It's downtown. My parents work downtown. But they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train. The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Okay. ¿Alguien tiene una pregunta o consulta sobre este vocabulario? Para poderles ayudar, levante la mano. Si tiene una consulta sobre pronunciación o gramática o qué sé. Okay. Alex. ¿Todo bien? Sí. Solamente con la combinación de la primera línea. Nice car, Jason. Is it yours? Is yours? Ajá. Yours. 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 Ajá. Yours. Is it yours? Is it yours? Uh-huh. Okay. Uh-huh. Suburbs. 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 Is her job here in the suburbs? Suburbs. Suburbs. ¿Saben cuáles son los suburbs? No. No. Okay. Los suburbs son básicamente los alrededores de las ciudades. Por ejemplo, en los Estados Unidos existe la cultura que las personas trabajan en la ciudad, pero viven en los suburbs. En español les decimos suburbios, que son colonias de desarrollo. Por ejemplo, estamos viendo las Jacarandas en los Urdes. Suburbs. Ciudad Futura. Suburbs. Ciudad Inteligente. Suburbs. Todas estas colonias que estamos viendo que se están construyendo alrededor de San Salvador. Cuando tú vas para el Puerto de la Libertad, ves unas colonias bellísimas. Son básicamente suburbs. Gente que trabaja en la ciudad, pero vive fuera de la ciudad. Okay. Uh-huh. Okay. En este momento quisiera que trabajemos en pareja. Vamos a practicar lo que es la conversación en parejas. Los voy a poner en parejas en este momento. Quiero que le den click al icono que les va a aparecer. Le van a dar entrar. Un icono que va a decir Join Private Session o va a decir Incorpórese a la sesión privada o algo así. Usted le tiene que dar click a ese botón para poder practicar en parejas. Alex va a trabajar con Wilfredo. Alex Enriquez con Hugo Carranza. Ernesto con Neto. May va a trabajar con Johnny y Mauricio. Veo que Hugo no ha entrado. Emerson no ha entrado. Hugo no ha entrado. Carranza no ha entrado. Mauricio Torres no ha entrado. Mauricio Torres no ha entrado. Vamos a practicar este la... La conversación. La conversación. Sí. Exacto. ¿Te gusta? Esta. Esta conversación. Exacto, exacto. Exactamente. La decimos todas de un solo o vamos línea por línea la dicha. Ah, sí. No. Uno va a ser una persona y el otro va a ser la otra persona. Ok. Hola, hola Alex. ¿Me escuchaste? Sí, lo escucho. Ah, es que está un poco mala señal, como aquí estamos en el agua o... Ah, marido. Va, pongámonos... Pongámonos de acuerdo ya para la... No se pudo conectarle, esto puede de un celular. Vamos a ver. Esa pregunta... ¿Qué significaba? ¿Cómo llegas a tu trabajo? ¿Verdad? ¿Cómo llegas a tu trabajo? ¿Cómo llegas a tu trabajo? Y ahí le contesta... ¿I drive to work? ¿Maneja? ¿Cómo llegas a tu trabajo? O la otra respuesta puede ser, I take the bus to work. Agarra el... Tome el bus para eso. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Tick. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es... Tiene un montón de significados, pero en esta es como... ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas? Esa es la conversación. ¿La logra ver? Sí, sí, sí. Aquí es algo más grande. Ok. Este... Ahí si gusta... Podemos empezar... Siendo usted si gusta Ashley y yo Jason y de ahí cambiamos. Ok, démonos entonces. Vale, empecemos. Buena carro, Jason. ¿Es tuya? No. Es mi hermana. Ella tiene un nuevo trabajo y ella conduce a trabajar. ¿Es su trabajo en el suburbos? No. Es en el suburbos. ¿Es en el suburbos? Es en el suburbos. ¿Soy yo o sigo? Voy a empezar yo entonces, ahorita. ¿Se escucha? Ok. Voy a iniciar yo. Me escucha. Me escucha. Ok. Ahorita inicio. Nice car, Jason. ¿Es yours? No. Es mi sister. Ella tiene un nuevo trabajo en el drive. ¿Dónde? No. Es en el sururbos. No. Es en el sururbos. Es en el sururbos. Mi padres trabajan en el sururbos, pero no drive en el sururbos. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus, it's really slow. That's too bad. Bueno, ahí estamos más o menos porque la verdad que cuesta. Si querés practicamos más para mientras... Cabal, mientras el... Ajá. Ok, voy a practicar yo otra vez. Ajá. Ok. No hay car, Jackson. Potent. Drive to work. Transportation. Así es. Sí. Si quieren ahora cambiamos otra vez. Voy a comenzar. Fuera bueno que hiciéramos la conversación entre dos y luego entre otros dos para... Para seguir las... Que solo hay cuatro minutos faltan. Ah, pues... Ah, pues digamos así. Vaya, aquí empiezo. Mauricio, si quiere comience usted. Hola. Hola, hola. Mauricio. Si gusta empiezo Mauricio con él. Pero... Son... De hecho ahorita solo en los que viste con el grupo solo habemos dos del grupo anterior. Ándale. Sí, porque nosotros ahí en la empresa éramos como cuatro que nos metíamos. Hoy solo tres ahí. No, éramos como seis. Hoy solo tres. Un poquito. Ajá. Vaya. Mire, si quiere démosle otra vez. Yo le vuelvo a dar de Ashley. Y usted... Hágale como Jason. Vaya, perfecto. Este... Nice car, Jason. ¿Es tuyo? No, es mi hija. Ella tiene un nuevo trabajo y ella drive para trabajo. Es su trabajo aquí en los suburbios? No, es en la ciudad. Mis padres trabajan en la ciudad, pero no drive para trabajo. Ellos usan transporte pública. El bus o el tren? El tren no está parado en nuestra casa, así que ellos nos llevan el bus. Es... Es realmente lento. Es... Es muy malo. Ok, chicos. Eh... Hemos llegado al final de la clase. Ha sido para mí un gran placer conocerlos y compartir con ustedes esta clase. Por favor, no... No se vayan a frustrar. Si tienen algún problema o alguna observación con la plataforma, por favor, déjenmela saber para yo poderle apoyar. Ok, ustedes pueden seguir trabajando en la plataforma, desarrollando las actividades. Eh... No tienen que esperar que yo les diga que él haga la actividad. Así que... Mucho gusto y nos vemos mañana. Good night. Buenas noches. Good night. Good night. Bye. Good night teacher. Good night. Bye. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.